Hola buenas noches, en esta ocasión quiero resolver la siguiente ecuación diferencial Tenemos x más y por e a la y sobre x, todo que multiplica dx Menos x por e a la y sobre x por dy igual a 0, donde y de 1 es igual a 0 El tema de soluciones por sustitución Acá vamos a decir que y es igual a ux, por lo tanto la derivada de y sería u de x más x de u Si hacemos el cambio, esto es x más ux por e, sería ux sobre x Tenemos e a la u por dx menos x por e a la u por dy, que es u de x más x por du y esto es 0 Acá podemos factorizar x en el lado izquierdo Sería 1 más u por e a la u de x menos x e a la u por u de x más x de u y esto es igual a 0 Y podemos cancelar a x Entonces obtenemos, si multiplicamos, obtenemos dx más u e a la u de x menos u de x Perdón, perdón, me faltó menos u de x menos x por e a la u de u de u y esto es 0 Acá podemos cancelar ese término con s y obtenemos que dx es igual a x e a la u por du Estoy mandando ese término al lado derecho del igual, ok Si mandamos a x al lado izquierdo, esto es dx sobre x igual a e a la u de u Y es aquí donde podemos aplicar la integral Esto es logaritmo de x más e igual a e a la u Pero e a la u, lo escribimos como e a la y sobre x Tenemos que y de 1 es 0 O sea que si x es 1, y es igual a 0 Si sustituimos tenemos el logaritmo de 1 más c igual a e a la 0 Sería 0 sobre 1 es 0 Por lo tanto el logaritmo de 1 es 0 Y e a la 0 es 1 Por lo tanto c es igual a 1 Entonces la respuesta la podemos dejar como Logaritmo de x más 1 igual a e a la y sobre x Esa es pues la solución a la ecuación dada en 13 Espero y les sirva, saludos y hasta pronto Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción Bye bye